Barça 1, Elche 0 y bueno, nos llevamos el Jan Jumper un año más. Esto tampoco es nada, es decir, sí es un trofeo, pero no es un trofeo que digamos que podamos contarlo como título, ¿no? Podríamos decirlo de alguna manera, como de los títulos grandes, ¿no? Bueno, lo que sí es verdad que hoy de los tres partidos que hemos jugado de protemporada era entre comillas el más difícil por el equipo, ¿no? Porque Elche es un equipo pues para mí más experimentado que el Girona y más todavía que el Nastic, un equipo que acabas de ascender a primera división y lo he hecho, era el rival más difícil, ¿no? Entre comillas y bueno, esto hay que tenerlo en cuenta. La alineación, bueno, el esquema pues no varió, parece ser que yo creo que todos tenemos claro que Kuma va a apostar sí o sí por el 4-2-3-1 en base a su esquema tipo y bueno, hoy en el partido de hoy apostó por Neto en portería, de este tiempo recordemos que está lesionado, lateral es Jordi Alba, es el Juroberto, parece bastante claro que no va a apostar por Semedo, que es el Juroberto va a ser su lateral porque en los tres partidos de pretemporada los tres los ha jugado de titulas el Juroberto, luego de central el Englet-Piqué, parece que también es bastante claro, luego de en el doble pivote Busquets y De Jong, esto no me parece tan claro, pienso que De Jong sí que, a no ser que rinda de manera estrepitosa, yo pienso que De Jong va a ser indiscutible o muy indiscutible y la otra posición me imagino que será para Pjanic. Hoy ha debutado, tampoco podemos decir que haya hecho cosas brutales porque tampoco ha jugado mucho, pero bueno, hoy ha debutado y habrá que ver si para el próximo partido juega más minutos, yo creo que como titular no, pero sí que imagino que entrará más, entrará más en el equipo o a lo mejor, quién sabe, a lo mejor entra como titular, aunque bueno, habrá que ver porque también hay que tener en cuenta que ha entrenado menos que Busquets y habrá que ver, pero yo pienso que a medida que vayan avanzando los partidos, yo pienso que Pjanic se va a hacer con ese puesto y el doble pivote titular imagino que será Pjanic de Jong, pero lo he dicho, hoy jugaron Busquets de Jong, luego la izquierda en Sufati, cosa a destacar porque, bueno, Kuma no había podido ponerle en ninguno de los dos primeros partidos y a la que lo pudo poner, porque recordemos que ha estado lesionado un par de semanas, a la que lo ha podido poner, pues lo ha puesto y bueno, pues ha jugado unos 60 minutos, que no estaba mal, pero hay que tener en cuenta que estaba Terencao, estaba Braithwaite, Braithwaite, o sea, estaba Dembélé, lógicamente, o sea, había jugadores, y Pedri, había jugadores de banquillo, pues que podían haber jugado por delante en Sufati y bueno, pues hay que tener en cuenta eso, que por lo menos para mí ha llamado la atención bastante que cuando ha podido ponerle lo ha puesto como titular y no sé si esto es que, o lo quería ver jugar para ver si le convencía o más que nada, pues para, no sé, para verle, para ver jugar al chaval en directo o es que lo quiere como titular, habrá que ver el próximo partido contra el Villarreal y luego, pues bueno, en la derecha jugó Griezmann, como pseudo extremo, podríamos decirlo, Coutinho en el centro y luego de media punta, de enganche, y luego arriba Messi, pero continuamente se movieron, o sea, no, o sea, no este 4-2-3-1 no es un 4-3-1 en plan, bueno, pues San Sufati está pegado a la banda y se queda ahí todo el partido Griezmann está en la banda derecha y se queda todo el partido, Coutinho en el centro y se queda todo el partido y Messi de falso 9 todo el partido, no, es un, es un continuo permute de posiciones, o sea, es decir, si por ejemplo Messi, Messi, pues retrasa más la posición, pues a lo mejor Coutinho, pues coge más esa posición de falso 9 o si Messi cae a la banda derecha, pues Coutinho, pues pasa a lo mejor como falso 9 o An Sufati falso 9, Coutinho en la izquierda y Griezmann en la media punta, es decir, ellos 4, o sea, los 4 jugadores de arriba siempre están en continuo movimiento, en continuo movimiento, siempre están alerta por si un jugador pues cambia la posición para coger esa posición y es muy importante, es muy importante y me parece para mí un punto muy a tener en cuenta luego cuando salieron, sí que es verdad que cuando sale Dembélé con Dembélé es un poco diferente y con Trincao un poco también porque creo que cuando apueste por Dembélé y Trincao, sí es que apuesta por ellos, pero yo creo que cuando juegan ellos dos juntos pues parece sí que bastante claro que son dos extremos puros y los quiere más que nada por su velocidad pero por ejemplo cuando juegan Sufati, pues está continuamente, no digo que Dembélé no sea más, sino me refiero que parece ser, por lo que he visto, que con Dembélé y con Trincao los quieren más en plan bueno, pues extremos puros, pegados a la banda y que no estén en, o sea, que no se cambien todo el rato las posiciones con el 9, con el media punta y tal, es la sensación de que me da, pero por ejemplo cuando juega sobre todo Griezmann y Coutinho sí que se mueven más, bastante más, aunque yo espero bastante, espero bastante, o sea, por ejemplo el partido de Coutinho ha sido, bueno, no ha estado mal, podemos decir que ha sido de bien rozando el notable para mí no ha sido el mejor del partido ni mucho menos, pero como lo han nombrado, pero sí que no ha estado mal se ha movido bastante, ha generado un par de ocasiones, pero claro, si comparamos el partido de Coutinho, por ejemplo con el de Messi, o bueno, si ya lo comparamos con el de Ansu Fati, que ha generado no sé cuántas ocasiones o sea, pues a ver, tampoco voy a decir aquí, o sea, no voy a criticar que él haya nombrado hombre del partido o sea, que tampoco que haya sido hombre del partido en la final de Champions, o sea, ha sido un hombre del partido en un partido amistoso, o semi-oficial, por decirlo de una manera, pero nada más, pero quiero dejarlo claro porque Ansu Fati para mí, teniendo en cuenta que volvía de lesión, que jugaba por primera vez con Koeman como entrenador, ha tenido muy pocos entrenamientos con Koeman, pues, o no tantos como algunos jugadores, porque se ha perdido entrenamientos, estando lesionado, algunos entrenamientos se ha perdido, con lo cual, pues, no ha estado al mismo ritmo que los demás y aún así el partido que ha hecho es impresionante, o sea, es impresionante el partido que ha hecho con desbordes continuamente, ha estado a punto de marcar dos o tres goles fácilmente muy bueno, o sea, para mí el partido de Ansu Fati es muy bueno y bueno, pues, del Barça me ha gustado mucho hoy, especialmente me ha gustado mucho la presión o sea, me ha gustado mucho la presión, que es una de las cosas muy a tener en cuenta, muy a tener en cuenta porque siempre se habla, ¿no?, del estilo Barça, del toque, toque, toque y sí, lógicamente, el toque me muevo, toque me muevo, es decir, el juego del Barça posicional, claro que es importante pero, lógicamente, también es muy importante ya no solo el apartado técnico, sino también el físico, y sobre todo el mental y en el apartado físico hoy, sin balón porque no solo con balón, que es como se le reconoce al Barça, ¿no?, con el tiquitaca y tal sobre todo, también, sin balón, es importante oír el Barça sin balón, yendo a la persona de arriba con esa presión adelantada ha estado muy bien, sobre todo la segunda parte, porque la primera parte no la he visto bien o sea, no la he visto entera, pero la segunda parte que sí que la he visto entera me he dado cuenta que la presión la hacíamos muy bien o sea, con con a veces Burkets lanzándola a veces De Jong y lo hicimos muy bien, por ejemplo, en la primera parte una ocasión de De Jong clarísima dentro del área con la zurda viene, pues, de una presión muy alta que conseguimos forzar el rol del rival y tener esa ocasión luego en la segunda parte también hicimos un par de ocasiones forzando el rival o sea, forzando el error del rival y es importante es importante porque esto haría para otro vídeo, ¿no? pero así un poco hablando lo más corto posible lógicamente, si tú vas arriba a presionar vas, en teoría, si lo haces bien si haces una presión compacta pues lógicamente y bien intensa, ¿no? en plan bueno, voy aquí a presionar aquí no, no bien o sea, bien rápido es decir bien, sí, eso bien rápido bien compactados todos es decir, que los centrocampistas o uno de los centrocampistas vayan con los delanteros es decir, todos a una bien estructurados es la palabra que quería buscar y si tú haces esa presión teniendo en cuenta los jugadores que tienen que para mí el Barça tiene, pues, una de las mejores plantillas del mundo y si los jugadores están físicamente preparados y mentalmente también sobre todo en este caso físicamente también mental pero en este caso físicamente pues lógicamente en teoría vas a a forzar el error del rival y es mucho mejor robar el balón ahí en esa posición de prácticamente, pues borde del área que lógicamente, pues hacer una presión mala sin intensidad y que lógicamente te cojan a la contra claro que y el Barça pues hoy bueno hoy y seguramente pues en muchos partidos no vayan a coger a la contra porque lógicamente adelantamos mucho las líneas para ir a presionar arriba pero lo normal si tú haces bien la presión es que no te cojan tantas veces a la contra y estés más preparado que si esa presión la haces más no a eso me refiero con lo cual pues es muy importante y el Barça por lo menos a mí lo que más me ha gustado del Barça es eso no a la hora de ir a presionar arriba bien compactos sobre el juego pues a ver el juego y bueno tampoco voy a criticar mucho porque es decir o sea es contra un equipo con todo mi respeto al Elche pero para mí inferior al Barça yo creo que hoy el Barça si hubiese tiene un poco de suerte bueno creo que hemos tirado 10 o 15 veces 15 veces perdido la puerta pues yo pienso que que el resultado más justo sería un 3-0 4-1 4-0 o si me apuras a lo mejor un gol más o dos goles más pero porque hicimos un montón de ocasiones y bueno el Elche prácticamente no hizo ninguna más allá de creo que una en los últimos minutos pero bueno ya contra el Villarreal la semana que viene ya ya podremos ver más cosas así que nada lo voy dejando por aquí y poco más habrá que ver qué sucede con Riki que bueno que Koeman después del partido en Real Prensa ha dicho que bueno lo ha dicho claramente que lo ha dicho al jugador que se busque una salida una cesión habrá que ver a qué equipo lo ceden porque esto es importantísimo para no cargarse al jugador luego pues también a entender que Pedri alinear también se van a tener que buscar una cesión quedan 15 días de mercado yo esto es una vergüenza pero bueno es lo que hay y vete a saber lo que va a suceder la semana que viene contra el Villarreal y a saber cuántos jugadores tenemos habrá que ver si llegan fichajes en fin habrá que ver habrá que ver qué sucede ya hablaremos ya hablaremos estos próximos días seguramente mañana habré un vídeo sobre Riki como os he dicho antes y poco más buen partido en general pero lógicamente contra el Villarreal ahí ya hablaremos más en profundidad así que bueno dejad en los comentarios vuestras opiniones y nos vemos hasta la próxima adiós gracias por ver el video Gracias.